Este domingo solo por puni Muchos dispuestos a pagar el precio que sea Sin saber el abismo que podría conllevar el obtener este placer terrenal Se desea, se anhela y luego permanece el maleficio que se alimenta de cada cual para sobrevivir En plena cobertura le presentamos a La Fama Geniaco La fama es buena La fama es gloriosa El frujo está en no ser esclavo de la fama Capiche Tu amor es un periódico de ayer Yo voy a decirte algo Mucho me jodió por ti Te soñaba, te anhelaba hasta que llegaste a mí Y ahora que te tengo quiero mandarte pa'l carajo Solo quiero el dinero que gané con mi trabajo Ser famoso es bonito, pero a veces cansa Yo soy la gente más mansa, suelen ser las más falsas Tengo un alma guerrera que lucha y no descansa Más mi dinero y mis cojones sobre la balanza Puesto el doble y no descansa Puesto el doble y voy a mí contra ti cabrona Estable y me acompleja Aunque en mi rostro se refleja una cosa la balanza está dispareja Mi sonrisa dice te amo mis ojos no lo asemeja Se roqueja que no eres fiel, eso es noticia vieja Pero te quise probar y te probé en plena bandeja Despelleja todas mis esperanzas y las enreja Pero al fin ahora entiendo la moraleja Le digo sabes lo que yo quiero y te haces la pendeja Solo atraes gente falsa que Diosito me proteja Hosti me dijo estamos viendo el vito fama no se aleja Pero le he visto a distancias que mi vista no maneja O será que Ah, 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 ah Tu amor es un periódico de ayer Ah, 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 ah Esto no se acaba, Hosti, dile más Te voy a hablar claro, solo te estoy utilizando Yo soy de otro bando, de los del contrabando Los que crecieron toda la vida joseando Y gracias a Jati con la alta sociedad me estoy mezclando Me estoy mezclando, wow Claro, lo que yo quiero me lo propongo Lo logro y lo que este demás repongo Te he demostrado bastante fama que yo no soy mongo Que le amarró un bloque a lo que siento y lo mando pa'l fondo That's me El Cuco Genial Mucante El Cuco Geniaco Austin Arcángel La Maravilla Este es el remix Fama Brando Factory En el ritmo Tino Capi Big Lea Breaking his beats, baby El lápiz infrumano El lápiz invisible La fama te da un montón de cosas El compositor pantalma La quita también cuando te da la gana Y a través de la misma fama Las puedes volver a adquirir Esto es una ciencia El truco está El no ser esclavo de la fama Me copia Yeah Dímelo a ustedes tú Omar La Pauta Peter Finura Gozo, peso Dime rápido J Music EQ El Equalizer Fama Aún me faltan pasos Pero he conocido algo de ti Lo suficiente para decir Que te amo Con odio 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 Gracias por ver el video